Hola, ¿qué tal? A nombre de todo el equipo de Presencia Suresti, Presencia.mx, les damos la bienvenida a un resumen más semanal, donde les daremos a conocer una reseña de lo más importante que ocurrió en la región sur del estado de Veracruz, sobre todo en los últimos días, en estos últimos siete días. Iniciamos con el tema del coronavirus, donde la Organización Mundial de la Salud, como ya determinó como pandemia esta enfermedad. En México, la Secretaría de Salud confirmó en conferencia de prensa que, al momento, suman 16 casos de infectados por el COVID-19. Las Chuapas ya también tomó sus medidas y la Iglesia Católica tomó medidas de salud. Vamos a ver cuáles son. La Organización Mundial de la Salud ya calificó esta semana como una pandemia global la situación del coronavirus. En México, la Secretaría de Salud reportó 16 contagios ya confirmados, hasta el viernes todos importados, mientras que en Veracruz los casos sospechosos están descartados y actualmente hay uno en revisión, confirmó el gobernador Cuitláhuac García. En el caso de las Chuapas, quienes ya tomaron las medidas de prevención son los feligreses católicos. De ahora en adelante, la feligresía recibe la hostia en su mano derecha y, en lugar del saludo de paz, solo hay una reverencia, de tal forma que no haya contacto físico. Esta nueva disposición se adoptó a raíz de que ya hay casos confirmados de coronavirus en el país. México endureció las medidas de prevención contra el coronavirus ante la sospecha de que en 15 días se registren cientos de contagios. Derivado de esa situación, diversas instituciones ya tomaron medidas de prevención. En este municipio, lo más cercano es el Carnaval 2020 para los días 27, 28 y 29 de marzo y continúa su programación de manera normal. Lo que está en probabilidad de suspensión es el evento playero, lo cual aún no se confirma ni se descarta. Y déjenme comentarles que esto ha generado mucha controversia. Algunos están de acuerdo y otros no, porque tienen fe de que nada les pasará con la medida que tomó la iglesia. Sin embargo, son medidas que así determinó la iglesia para evitar algún contagio. Se han contabilizado unos 41 robos a las tiendas OXXO en lo que va del año 2019 y 2020. Los ladrones tenían en jaque a las corporaciones policíacas y por fin lograron la captura de dos presuntos asaltantes. Vamos a ver la información de Alex Casarín. Desde inicio de año, la cadena de tiendas OXXO se ha visto en serios problemas luego de repetidos robos a las sucursales de este municipio. Sin embargo, la ola de atracos fue reportada desde principios de año cuando uno o dos sujetos de edad media en motocicleta amagaban a los empleados sin que hasta marzo se lograra la detención de los responsables, donde incluso se publicó una ficha de búsqueda para uno de los responsables que quedó videograbado en un robo pasado. Fue esta semana, concretamente el pasado miércoles, cuando se dieron dos golpes en una misma semana al OXXO de la calle Tenente Azueta en el barrio de Las Flores, lo que desató un operativo coordinado de búsqueda entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Municipal, que logró la detención de dos sujetos quienes fueron señalados por los mismos empleados de un OXXO asaltado hace pocas horas en la colonia La Cuevita, y de estos, uno resultó tener antecedentes de haberse fugado del penal de Campeche, donde purgaba una condena por homicidio luego de asesinar de varias puñaladas a un hombre supuestamente al intentarse defender. Ambos ya fueron trasladados al Cerezo de Coatzacoalcos para que respondan ante el juez. Ahora vamos a Aguadulce, donde queda evidenciada la deficiente obra hidráulica desarrollada en lo que es la carretera Aguadulce-Tónala. ¿Quieres saber por qué? Pues los muros de los sistemas de alcantarillas se están cayendo a pedazos. Vamos a ver la información que nos tiene Alfredo Santiago. A mediados del 2017, el Gobierno del Estado invirtió varios millones de pesos en la rehabilitación de puentes y pasos de agua ubicados a lo largo de la carretera Aguadulce-Tónala, obra deficiente que a menos de tres años está cayéndose a pedazos. Tal es el caso de los muros de contención construidos en los costados de las alcantarillas, las cuales tienen la función de permitir el paso de agua por debajo de la carretera y evitar inundaciones, así como deslaves de la carpeta asfáltica. Los muros han caído tras deslavarse, pues es evidente que no se utilizaron los materiales adecuados y tampoco se proyectó la obra de manera correcta, pues fue realizada por los propios trabajadores de campo a su entender. En aquellos momentos en que se estaban construyendo dichos pasos de agua, se documentó que no había ingenieros a cargo, solamente trabajadores contratados en los sindicatos locales. Ellos, obreros que hacían toda la labor, incluso de manera inexplicable, la supuesta empresa a cargo de la rehabilitación, se retiró de la ciudad dejando abandonada maquinaria, supuestamente tras sufrir algunas amenazas por partes del grupo de extorsionadores. Por este motivo, no es de extrañarse que toda la inversión millonaria se esté derrumbando, aunque esto podría afectar a corto plazo la carretera, pues el agua no pasa de forma adecuada y se están generando socavones que de un momento a otro colapsarán. Iniciaron los operativos de Semana Santa en el municipio de Hidrómilo en este 2020. Representantes de diversas corporaciones, tanto médicas como de rescate, así como de seguridad pública del Estado, pues se presentaron a la reunión en el ayuntamiento para ver cuáles son las medidas para este periodo. Este jueves se celebró la primera reunión convocada por Protección Civil Municipal para establecer todo lo relacionado al operativo de Semana Santa 2020, donde participaron representantes de principales dependencias de seguridad, rescate y atención médica. A la cita acudieron mandos de la Policía Municipal, Policía del Estado, Policía Naval, Secretaría de Marina Armada de México, Cruz Roja, Comisión Nacional de Emergencia, Centro de Salud, Bomberos, DIF Municipal, Capitanía del Puerto de Tonalá, IMSS, Tránsito del Estado y Pemex. En la reunión se dieron a conocer los puntos vulnerables que atender, donde se registra la presencia de turismo local y regional, como es la amplia franja costera del municipio y los márgenes del río Tonalá. En el 2019 no se registraron decesos durante el periodo vacacional, mientras que en el 2018 hubo una persona que falleció por ahogamiento en una playa del ejido El Tortuguero, por lo cual la expectativa es lograr un saldo blanco en este 2020. Las corporaciones presentes emitieron algunas inquietudes y recomendaciones, lo cual enriquece el programa operativo desarrollado por José Oliveros González Torres, director de Protección Civil Local. En la próxima reunión, cada dependencia presentará el número de elementos, unidades y equipo con el que cuentan, así como las necesidades básicas para desarrollar sus actividades durante la jornada vacacional del sábado 4 de abril al domingo 19. A pesar de que hacen falta medicamentos, las autoridades minimizan el desabasto en el centro de salud. El representante de esta clínica dijo que no son necesarios. Vamos a ver qué fue lo que dijo el director del Centro de Salud de Agua Dulce. Ante el desabasto de medicamentos que afecta el funcionamiento del Centro de Salud Urbano en Agua Dulce, el recién nombrado director Dr. Noé García Caballero minimizó la necesidad de medicinas para enfermedades de control como la hipertensión y la diabetes. El médico acudió a la reunión convocada por Protección Civil para organizar el operativo de Semana Santa 2020, donde el titular expresó que existe desabasto de algunos medicamentos, principalmente los de control, pero que estos no son necesarios, pues solamente son plasivos. García Caballero justificó su teoría en que los pacientes con hipertensión o diabetes no requieren medicamento para controlarse, pues con ejercicio y buena alimentación se pueden mantener en los límites normales. Si bien es cierto que los médicos señalan que el ejercicio y la alimentación adecuada ayuda a los pacientes con dichas enfermedades, hay personas que requieren de la acción química de las medicinas para mantenerse dentro de esos niveles. El problema del desabasto que afecta no solo al Centro de Salud Agua Dulce, sino los de toda la región, radica en que el gobierno federal está centralizando las compras de medicamentos, las cuales son enviadas al Estado y este, posteriormente a los municipios. Anteriormente, la jurisdicción sanitaria realizaba las compras directamente para sus centros de salud y clínicas, proceso que anteriormente se realizaba de forma más adecuada. Pacientes con enfermedades crónicas reportan que no han recibido medicamento desde hace un mes, teniendo que acudir constantemente o marcar por teléfono para comprobar su existencia. Mientras tanto, han tenido que comprarlo con sus propios recursos o no tomarlo, con los riesgos que eso conlleva para su salud. En Coatzacoalcos esta semana el precio de la gasolina bajó su costo. Así que esto generó, bueno, mucho movimiento. El precio llegó a los 16.99. Vamos a ver la información que nos tiene Armando Ramos. El precio de litro de la gasolina Magna y Premium bajó de los 17 pesos en Coatzacoalcos. Lo anterior ocurrió en una estación de servicio ubicada sobre el malecón costero, a la altura de la colonia Petroquímica. El litro de la gasolina Magna llegó a los 16 pesos con 99 centavos y el de la Premium a 16 pesos con 96 centavos, lo cual fue aprovechado por automovilistas de la zona. Durante el año pasado el precio también bajó de los 17 pesos, pero volvió a elevarse. Los conductores aplaudieron la medida, pues recordaron que en el sexenio pasado el combustible solo iba a la alza. Para Presencia desde Coatzacoalcos, Armando Ramos. Ojalá y esto no provoque un nuevo aumento porque ha sucedido y ha ocurrido que cuando tiende a bajar próximamente y rápido, bueno, el costo se aumenta, esto afectando a muchas personas. Y con esto nos despedimos. Le recuerdo, mi nombre es Armando Serrano. Lo invito a visitar nuestra página de Facebook. Nos puede encontrar como Presencia Sureste y Presencia.mx. Nuestro canal de YouTube, www.youtube.com. Ahí busca el canal de Presencia.mx. Active la campanita para que usted esté enterado de todos los contenidos que vamos subiendo día a día. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!